La empresa de la finca, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, presentó ante la Comisión del Premio a la Producción Más Limpia, su innovador proyecto de revalorización de residuos de la pulpa de café. Muy contento de que nos brinden la oportunidad de participar en esta premiación a la producción más limpia. Nosotros somos pequeños productores de café. Mi esposo y yo somos la cuarta generación de familias de pequeños productores de café y decidimos agregar valor, buscar la manera como hacer del café un producto sostenible, un producto rentable que nos permitiera mejorar la calidad de vida de nuestra familia y de nuestra comunidad. Es allí donde nosotros decidimos crear una empresa con una filosofía de llevar beneficio. El proyecto consiste en aprovechar los residuos de pulpa de café, que generalmente son desechados, para la elaboración de bebidas energizantes. La pulpa de café contiene gran cantidad de nutrientes y compuestos bioactivos, lo que la convierte en un recurso valioso en la industria de alimentos y bebidas. Nosotros iniciamos en el 2016 un proceso de investigación y desarrollo para la utilización de este residuo de pulpa para la preparación de bebidas energizantes. Hace dos años logramos el lanzamiento de nuestra bebida cherry cola, la cual ya se está comercializando en nuestras tiendas. Nosotros hemos logrado generar, diversificar nuestros ingresos, el cual ha impactado positivamente en la generación de empleo en nuestra finca, ha generado empoderamiento a nuestro personal técnico y ha causado un gran impacto a nivel ambiental, ya que hemos disminuido en un 75% la emisión de aguas mieles, hemos reducido hasta un 25% la emisión de estos desechos de pulpa y sobre todo hemos logrado generar toda una economía circular en torno a este nuevo ingreso generado a partir de un desecho que tradicionalmente se venía desperdiciando, por así decirlo, no estaba siendo aprovechado dentro de nuestros cafetales. Para llevar a cabo este proyecto, de la finca ha implementado tecnologías de extracción y procesamiento. Nosotros manejamos toda la cadena de producción, desde la siembra de la semilla, luego pasamos por unos procesos de secado con mucho cuidado, deshidratación, luego la pulpa pasa por un proceso de selección como que fuera un grano de exportación de café, posteriormente es envasada en bolsas especiales, en bolsas grain pro, las cuales permiten que se conserve hasta por un largo periodo de tiempo. Nosotros de la pulpa preparamos diferentes bebidas. Número uno, la tenemos en bolsa para que las personas se lo preparen en su casa, la tenemos envasada en una bebida que se llama cherry cola, la cual la pueden comprar en nuestras tiendas ya preparadas y también las ofrecemos en diferentes combinaciones, mimosa de café y tenemos un cóctel con ron nicaragüense y pulpa de café, la cual es extraordinario. El proyecto es un ejemplo de cómo es posible transformar desechos en productos valiosos, generando beneficios económicos, ambientales y sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!